Y le vamos con nuestro compañero Octavio Sánchez, que nos tiene información importante sobre este incendio en la refinería y que está ocasionando contaminantes. Octavio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Te saludo con gusto y te informo que durante el monitoreo de emisiones a la refinería de Cadereyta de esta madrugada, fue registrado un incendio que comenzó cerca de las 7 de la mañana. Así lo informó el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, lo cual fue causante de que se aumentaran los contaminantes en el ambiente. El funcionario indicó que confundieron la capa de humo con estas emisiones que suelen estar relacionadas a la refinería, hasta que se dieron cuenta que se trataba de un incendio en la planta coquizadora de la empresa. Esto fue lo que indicó. Ustedes pueden ver cómo hay emisiones. Esto fue antes de que se incendiara la planta coquizadora. Se estaban, como ven ustedes, las emisiones iban muy por la parte baja de la atmósfera, aquí. Y bueno, eso se estaba registrando en la estación de monitoreo de Cadereyta, ahorita lo vamos a ver. En la madrugada se estaba impactando sobre todo la estación de monitoreo de Juárez, pero esto llegaba a la estación de monitoreo de Cadereyta. Durante la conferencia de Nuevo León Informa se compartieron tanto imágenes y videos de este siniestro que, como te comento, se registró cerca de las 7 de la mañana y eso fue lo que informaron. Este es el incendio visto desde nuestras cámaras. Al principio pensamos a las 7.32, pensamos que eran emisiones, pero bueno, ese es el video que ustedes vieron hace algunos momentos de la planta coquizadora. Esa es otra imagen vista del otro lado y mucho más cercana. Son las mismas emisiones que registraron nuestras cámaras. Ahí se ve cómo se están dispersando las emisiones a las 7.52. Esta es la trayectoria que tuvieron las emisiones. Como les decía, vamos a ver cómo se ve eso de manera real. El fuego fue controlado después de una media hora y se reportó que no hubo lesionado en lugar. De igual forma, indicaron que el juzgado de distrito en materia administrativa le dio una suspensión definitiva de amparo contra el cierre o clausura de la resumibilidad de Pemex, ya que el Estado no presentaba pruebas suficientes para realizar una inspección. Eso fue lo que nos comentó el secretario. Nuestras pruebas no fueron admitidas por la jueza porque, según su criterio, no tenían que ver con el acta de inspección, lo cual, pues, digo, si algo fuimos o por algo fuimos fue por precisamente las emisiones de la refinería. Y Pemex no presentó evidencia necesaria para determinar que no contamina Nuevo León y la jueza no admitió nuestras pruebas. El titular de Medio Ambiente señaló que han presentado pruebas como actas de inspección, dictamen técnico, estudios de salud, así como los propios videos y fotografías que han usado en varias de estas conferencias para que se le dé la razón al Estado y contrario al fallo del juzgado tercero distrito en materia administrativa. Así que comentaron que presentarán un recurso de revisión contra la suspensión definitiva de la demanda, por lo que seguirán con este ejercicio de amparo y confiar en que la jueza cambie su resolución. Es mi información de esta tarde, Laura. Bueno, pues, estaremos muy al pendiente. Solamente tuvimos, pues, el fin de semana una mejora, pero ya vemos que con este tema de la refinería y precisamente ahora con este incendio, pues, aumentan estos niveles en los contaminantes. Gracias por el reporte, Octavio. Buenas tardes. Tengo más información de que pasen mañana tarde.